Si, aunque pareces Pachano con esa galera Hijo de puta Me la hace mal esta Todo este verano me la paso a la URAN de porra de fijo Uy, perdon Paguito A Dios le ayuda a nadie Jajaja La frase Si, ¿es plantita bien para vos? Si Tío, la verdad No le importa mucho Si, no, pero No es que yo necesite planta No, pero lo hice para no saltar la piedra Ya Y para tener una referencia por el currículum Eso, huelo, huela Kevin Si En algún momento Pero, si No, no estoy necesitado de plata Y nada por el estilo Yo tengo lo mío Y mi viejo me mantiene Mi vieja me mantiene perfecto Pero No sé si yo quería hacer algo No quería hacer algo de pedo acá ¿Está bien? Parece bien Buenas Kevin Perfeccionante de lo que estaba haciendo Pelearlo Ay, casi lo cierre ahí Esa, que mentira Faltó un poco de potencia Esa Ay, no Lo cagó Y eso que Y eso que lo choqué Pensé que si tenía una oportunidad más Para pegarle No le iba a poder dar Mirá como lo choco cuando le pegan Pasa que no sabía Pasa que no sabía Que le iba a meter ahí, bro Pero si se preparaba para pegarle Lo cagaba, bro Le diste un coscorrón, boludo Como el de Don Ramona Ay, ¿por qué pensás eso? Al Chavo Nooo, oh Ese tipo juega, eh Si, no tengo duda A ver, ¿no dice veterano? No Debe ser el Golan Porque no tiene No tiene el apodo Del nivel que tiene Ay, no le pude dar Dale. ¿Alguna usted? Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Pablo, si depende de él Podría estar gritando, ¿no? Dos horas, eh ¿Que? Adivinaa quién hizo el Golan Ah, no Ah, no Fue el asistente, mio El Golan ¿Se dio un a cero? ¿Que seguía después Si ¿Que seguía después Veterano, Kevin? ¿Me gen? Eh... Maestro y experto que después maestro experto maestro veterano o al revés veterano maestro y había algo como era coheteador no, coheteador no existe maestro el cohete coheteador suena que se tira muchos pedos coheteador y que se ahi esta ahi esta no termina adiviná quien te dio asistencia yo diría que kevin que es el golan en realidad la asistencia me la dio el golan por eso por eso adiviná quien te la dio no papá volé atrás asistencia asistencia ah claro no hay ninguno es el golan ese golan es el golan el golan es el golan no hay ninguno 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 bueno pablo hijo de puta hasta se deshizo de mi intento de llevarme la pelota buena bien kevin muy bien kevin es una planta de tomate es una planta de tomate lo de la cosa del techo si no se lo saquen nunca me de buena suerte yo me dejé la galera a mi también diciendo que me da suerte la galera con la que mas goles hice si aunque pareces pachano con esa galera hijo de puta humor negro esa era viejísima chau pelota despejar el balón si ni la toque casi hay que fantasma más grande de una casa chau a lo mejor me voy a defender apurate porque estas muy lejos hasta ahora ya esta lejos ya la defendí a no se como te cont me quedo abajo ya me quedo abajo ya me quedo abajo ya me quedo abajo ya no me quedo abajo ya no bueno bueno nooo me va a ver que el fue peor que nosotros y eso que es el golan chau el golan te va a buscar a chico loba a que a la pelota te voy a buscar a chico loba a que a la pelota te voy a buscar a chico loba a que a la pelota no le golan no le golan ¡uy! perdón le he de a chocar al otro no a vos Bueno... ¡Pablito! ¡Nueva Sara! ¡Andá a golpearte el aparato reproductor, por favor! Te digo detalladamente con cuidado. ¡Ugh! ¡Vice pelota! ¡Dale que le guanamos! ¡Esa! ¡Yeah! Creo que soy en bronce 2 ya. No, yo soy en bronce 1 todavía. Ahí te das cuenta de lo atrás que me quedo yo siempre.